A ver, como os he dicho, San Fernando, la Plaza Cuadrada, hoy conocida como Plaza de España, se va a convertir en el centro de toda actividad social. Va a ser la que va a salir en febrero, la Virgen de las Candelas, por la puerta. Aquí se celebrarían las grandes luminarias. ¿Alguno de San Fernando Mayor Mayor? Bueno, por la Vípera de las Candelas se hacía una hoguera gigantesca, porque la Fiesta de las Candelas es la Fiesta de la Luz, con lo cual se hacía una hoguera enorme, que según nos cuentan podía estar hasta dos o tres días ardiendo. La gente venía, fijaros hasta qué punto, que la gente durante esos dos o tres días venía y se llevaba las brasas para calentar su casa. Hasta tal punto era tan importante la Virgen, o la Fiesta de la Virgen, que cuando se trae el agua a San Fernando en 1790, hace que justamente empiece a salir agua de la fuente que había aquí, justo cuando sale la Virgen por la puerta, como diciendo, cuando es un regalo de nuestra patrona. Pero fijaros otra cosa, en un apunte del 1814, ya os digo, las fechas no las cojo muy bien porque no se me quedan. 1814, lo dejamos ahí y todos están a gusto, ¿vale? Hay un apunte que la corona se gasta 300 reales en celebrar la Fiesta de la Virgen de las Candelas, y para San Fernando solo 40, con lo cual algo pasaba, ¿no? Era mucho más importante la Fiesta de las Candelas que la de San Fernando. También sería el lugar donde se celebraban las corridas de toros de la época. ¿Dónde? En aquel rincón, con carritos y talanqueras. Pero también sería testigos de peleas, ¿eh? Hay una anécdota muy graciosa que en el 1793, después de una boda, los invitados salen a cantar, y uno de ellos iba con una vigüela, una especie de guitarra. Se leían a cantar y los que están ahí acogidos salen y le dicen que se vayan con la música a otra parte. Él dice que no, que sí, que no, que la vigüela terminó en la cabeza de uno, estampada, todos a tortas, y al día siguiente todos detenidos. Consecuencia de eso, prohibido tocar por la noche la guitarra. Y sobre todo, según dicen las notas, prohibido decir palabras malsonantes. Os imagináis lo que se dirían aquellos, ¿no? En el momento en que el otro rompiera la vigüela, etc. Testigos de peleas. Aquí se hacían, por así decir, los rastros de la época. Acá subiría la gente de la huerta, pondría sus puestos de tomates, pues también nos cuentan que una historia de dos mujeres, que se dan una paliza en agua vista y a tirón de moño, porque decían que los tomates que vendían no eran de San Fernando, sino que los traía de otro pueblo. Hablan de la Puebla, posiblemente fueran de mejorada. Con lo cual, esa señora salió a Calda. Ahí estuvimos. Pero también veníamos, nos cuenta la historia y los archivos, verdaderas peleas de los padres, que vendían a defender la honra de su hija. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? El novio le había dicho, te prometo que me caso, pero a cambio estoy lo otro. Y como los políticos, después de lo metido, nada de lo prometido, aquí venía el padre y se le hagan tortas. Pues bien, testigo de todo eso. Y testigo de muchas más cosas. En el antiguo pilón vendrían, eso lo sabemos, ¿verdad, Mari Carmen? Que nos contaban mi madre, tu madre, nuestros abuelos. Venían las muchachas a coger el agua al pilón. Y por lo visto raro era el día que no había tortas. ¿Por qué? Porque llegaba la lista y se colaba. Entonces terminaban los moños revueltos y los cántaros tirados por el suelo de Chosañecos. Vamos un poquito más abajo.